¡Suscríbete al canal! ¿Cómo va a ser? ¿Cómo se va a clasificar? ¿Cuántas jornadas va a haber? ¿Dónde? Todo. Detalle para que se pique y para que se queden hasta el final. Papo, por ejemplo, define a último minuto, literalmente a último minuto, o sea, en España, si clasifica o no clasifica. Ahora, llega Papo a meterse a FMS Internacional por la ventana a último minuto y la llega a ganar, toco madera para no mufarlo. Sería una locura, una puta locura. Antes de meternos al video, quiero que vean esta mini tabernita del flow, que es... ¡Ah! Miren lo que es esta mini tabernita del flow. Es lo mejor que hay. Miren con esa cara cómo les pide que se suscriban al canal, que le den me gusta al video y que comenten. Si no lo hacen por la mini tabernita del flow, no tienen alma. Bueno, nos metemos con FMS Internacional. México, tenemos ya clasificados. Asesino primero, Raptor segundo, Lobo Estepario tercero, Estigma cuarto. Los conocimos bien a los cuatro. Sabemos que hay muy buenos de México que se quedaron afuera. Me dicen ustedes en los comentarios si se quedaron con ganas de ver alguno o hubieran preferido ver algún otro ahí en ese lugar. Perú. Miren estos cuatro, eh. Necros. Me encanta verlo a Necros ahí. Jotita. Bihai Kesh. Y Stick. ¿Quién se quedó afuera? Jace. Se quedó afuera Jace. Difícil haber dejado afuera a Jace. Pero bueno, es la maldad esta que tiene él hacer el cierre en la jornada tres. A Jace le costó caro. A Jace le costó caro que... Me voy a fijar ahora a ver el tema de los puntos. Con la jornada cuatro, que se compitió ahora hace poquito, Jace quedó segundo. O sea, estaba quinto y quedó, después de haber sumado tres puntos en la última batalla, quedó segundo Jace. Eso Perú. Argentina. Acá empieza lo lindo. Larricks ya clasificado, pase lo que pase. Stewart ya clasificado, pase lo que pase. Y acá agárrense con el tercer y el cuarto boleto para FMS Internacional de Argentina. ¿Por qué? Porque falta una batalla Papo-Catra. Papo-Catra es la batalla de FMS Argentina, fecha 3. Que se tuvo que hacer en La Plata, no se hizo. Papo estaba jugando un torneo de póker. Y en este mismo momento, la tabla de posiciones está así. Larricks primero con 9, ya está adentro. Stewart con 6, adentro por los PTB. Zayna con 6 también, con menos PTB que Stewart. Papo con 6 y Mecha quinto. Pero Catra, escuchá esto, lo de Catra es impresionante. Catra está noveno hoy. Noveno. Porque con los 3 humildes puntos que tiene Catra, si le gana Papo y suma arriba de... Con que sume 200 puntitos de PTB, sin réplica, ya con réplica no le alcanza. Catra se puede meter y dejarlo afuera a Papo y que se meta Zayna. Todo depende de qué pase con esa fecha de Papo. España, acá también aparece algo lindo. Chutis adentro, Menak adentro, Blon adentro. Menak, de lo mejor, de lo mejor. Menak por lejos, bueno, Gazir estuvo también a un nivel superlativo. Tirpa, sorprendió muchísimo me parece en la última Femencia Internacional. Ya están esos 3 metidos. Y en cuarto lugar se va a definir entre Sweet Pain, Skone o Mister Ego. La batalla pendiente ahí es Mister Ego Skone, que se va a hacer también sobre el Pucho. Vamos a ver qué onda, qué sale de eso. Y la FMS España está de la siguiente manera. Chutis primero con 8. Gazir segundo con 7. Menak tercero con 6. Recordemos que Gazir ya se mete por ser el último campeón, así que no cuenta. Ablon. Yo acá tengo la tabla desactualizada, porque recordemos que a Sweet Pain le sacaron un punto por el punto que le dieron y después se lo sacaron de la batalla con Sarasocas. Así que está Chutis, Gazir, Menak, Blon. Y después abajo está Skone o Mister Ego. Mister Ego está último en la tabla. Y Skone está noveno. Mister Ego con 2, Skone con 3. Ahora, si Mister Ego suma 3 puntos contra Skone, se puede llegar a meter con 5 puntos por encima de Sweet Pain. Fíjense, con 5 puntos se estaría metiendo Mister Ego nada más, ganando una sola batalla. Si Skone gana, tiene 3, suma 3, se mete sin problemas. Así que bueno, depende de la batalla entre ellos. Para que se meta Sweet Pain, ¿qué tiene que pasar? Porque Sweet Pain tiene 5 puntos y 747 de PTV. Para que se meta Sweet Pain tiene que sacar réplica y que gane Mister Ego después con pocos PTV o bien que gane Skone con muchos menos PTV. O sea, es bastante menos probable porque Skone tiene arriba de 500 PTV. O sea, es más fácil que lo alcance. Bueno, guacho, eso hasta ahí con el tema de las tablas y las clasificaciones que termina siendo un quilombo. ¡Ah, pará! Y todavía no te conté de Colombia y de Perú. Y te voy a contar muy, muy rapidito. De Colombia y de Chile, perdón. Esto está así. Mirá qué buena placa que mete FMS Chile, eh, Urban Roosters. Primero Basec con 6 puntos, segundo rodamiento, tercero acertijo, cuarto teorema. Van a muerte a Basec, primero, quiero decir. Tiempo de puta, la plaza mía, sigue viva. ¿A la plaza tuya sigue viva? Mirá la cara de recién levantado que tiene este hombre. Y literalmente puede pasar, o sea, cualquier cosa. Pero hasta ahora los clasificados que tenemos son Basec, rodamiento, acertijo y teorema. Este fin de semana se define la FMS Chile. Y la FMS Colombia, lo mismo que metió jornada el fin de semana pasado y ahora se viene otra jornada más. Así la tabla. Valle este primero, Loquillo segundo. Yo creo que se meten los dos tranquilos. Filósofo quinto, Chang, eh, Filósofo tercero con cinco. Chang cuarto con cinco. Fijate los parejos que están acá con los... Está bien que tienen un par de batallas menos, pero con los puntos de... Con los puntos de batalla, los parejos que están acá también. Colombia y Chile definen el fin de semana que viene. Argentina y España definen sobre la hora. Última data. Entonces, antes de dárselas, les pido y les recuerdo, fundamental, suscribirse. Le dan a la campanita para que les avise cuándo mierda subimos un video, porque son todos repajeros y no se van a meter a buscar los videos nuestros. Y le dan me gusta al puto video. Y si no le gustó, también le dan me gusta, bacho. Corta. Última data. Esto. Jornada 1, Valencia. 14 de mayo. Así van los enfrentamientos. No se los voy a contar. No es muy difícil. El primero de España contra el cuarto de Chile. Y el resto. Le pone pausa al video para mirar el resto. Esto en la jornada 1, que es en España, el 14 de mayo. Y después tenemos un par de días más tarde en Ciudad de México. Ciudades cebadas, si las hay para el freestyle, como Ciudad de México. Y localistas también, ¿no? Vamos a decirlo un poquito. Que van así. Yo cuarto de Argentina no clasifico ni de onda. O sea, el cuarto de Argentina va a perder con Mau a México. O sea, no se sabe quién va a ser el cuarto de Argentina, pero que va a ir a perder a México contra Mau, seguro. Oh, papo, no quedes cuarto. Papo, no quedes cuarto, papo. No quedes cuarto, papo, porque te achuran, amigo. No, imagínate ver un papo. Imagínatelo a papo dejando afuera asesino. Sería una calumnia para el freestyle, pero, pero, uh, qué lindo que estaría, guacho. Uh, qué lindo que estaría. Yo soy team papo hasta la muerte y soy team asesino hasta la tumba, ¿eh? Por, por, por partes iguales, pero, pero qué lindo estaría, boludo, qué lindo estaría. Eh, bueno, cuestión el 28 de mayo, no sé qué vamos a estar haciendo, pero que la vamos a estar pudriendo, la vamos a estar pudriendo, viejo. Acá, en la taberna del Flow, siempre. Eso, perro, obvio que la vamos a transmitir toda por acá y el mejor contenido siempre. Eh, lo van a encontrar acá con nosotros, en la taberna del Flow. No sé si el mejor, pero el más real seguro. Nos vemos, guacho.